El artista verdadero es una especie en extinción. ¿Señor T? La acuarela no es para cualquiera, es un arte muy fino que no tolera errores, requiere carácter, paciencia. Mi mamá me dijo que viaje para mi clase de pintura. Perdóneme que lo moleste. Sé que mi mujer estuvo aquí esta mañana. ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Dónde está mi hijo? A los artistas siempre les cae bien un poco de dinero. Yo vine aquí para pintar mi acuarela, para eso estoy aquí, solo para eso. No, por culpa de esa estúpida acuarela. Solo estuve pintando mi acuarela. Hasta la semana. Gracias.